¿Y, Felipín? ¿Cómo andás, Dani? Bien acá, mirando la selección. ¿Qué selección? El fútbol. ¿Cuál? La de San Paoli, la mejor. ¿San Paoli quién es? El mejor entrenador. Por favor, que no tiene chapa ese tipo. Dirigió a Chile y no nos pudo ganar a nosotros. Por favor, se fue del Sevilla con la cola entre las piernas. ¿A quién puede dirigir? Ni a Riestra. No sabés nada, no entendés nada de fútbol, Felipe. ¿Pero cómo va a ser debutar un pibe que no tiene partidos en primera? Vos estás loco, ¿qué sabés de fútbol? No entendés nada, Felipe. ¿Qué nos voy a... No hablés más. Andate, Felipe, andate. Yo he visto desde el año 58 los mejores jugadores de la ETA. Pero andá. Por favor. Viejo. Vos tenés que ir a hablar de rugby. ¿Y a quién vas a poner? A ver, ¿a quién vas a poner dirigir? Yo le pongo los cortos de bocha. ¿Sabés qué? Los mato a todos. Pero andá. Andate con San Paoli.